Hola Pino, buenas noches, buenas noches, estamos contentos en estar aquí, por primera vez aquí en La Rinconada, festejando al Señor de los Milagros, invitando luego hasta aquí, nos encontramos gracias al Señor Gonzalo González, Ramir González, Nelvino González, Aurencio González, Santos González, y los que hicieron posible este evento, dicen que posible que el mar azul estuviera hoy este día en este lugar, saludense para el esposo del Señor González González, que está ya en la carpa de la cervecería, nos vamos rápidamente, rápidamente para que sigan bailando, mar azul, mar azul, a tierra del arroz con pescado, no tenemos pescado, el puro olor a pescado, nada más, chato, aventura, y corta, y uno de esta noche, conjunto, más, más, más azul, mar azul de todos, para que sigan bailando, vamos con su experiencia así, papel quemado, a la pista, vamos! Monitor acordeón, por favor, monitor, por favor, monitor, por favor, monitor también, monitor, ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí, papel quemado, vamos! Episodio Vintiño que yo soy más deputado, que no puede ganar a ver, porque soy más prometido. La chucha que me dice que yo soy más deputado, que no puede enamorarme, porque soy más prometido. Yo soy llorando, palindero, sin valor, cuando quiera que llegue a su amor, yo me contigo. Yo soy llorando, usted llorando, sin valor, cuando quiera que llegue a su amor, yo me contigo. El sur de la costa, el sur de la costa, el sur de la costa, el sur de la costa. ¡Fuera! 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 ¡El genio de la costa! ¡Vopa yuto! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Viva! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!